Yo soy de la ciudad de Bell, y soy de la barca Jalisco. ¡Arriba Jalisco! ¿Y por qué decidiste venir a Tengo Talento? Mucho talento tengo. Pues lo queremos ver. Lo queremos ver. ¿Tienes talento? Mucho talento. ¡Este viene a brillar! ¡Al menos de la frente! ¡Sí! Si eres pobre, te humilla la gente Si eres rico, te trata muy bien Un amigo se meció a la magia Porque por ella no lo quiso hacer Ahora tiene dinero de sobra Por costarles, le pagan al mes ¡Fuera! ¡Fuera! Corta la participación. ¡Rápido! Sí, rápido, rápido, rápido. No, ahora sí que no aguantas ni un round de los hitos, Jalisco Pues lo que pasa, pues, es que aquí la rola está un poquito muy fuerte el... 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 a lo mejor el sonido, ah... ¿De la letra, o de qué? ¡Ay, ay, ay, ay! No, sabes, pues aquí, hombre, los dos tenemos la cota ¡Ay, el sonido! ¡Ándale, sí, Jalisco! No, pues, se vendaron las excusas, se acabaron los pensamientos Entonces, es lo que iba a decir, yo no cargaré ¿Sabes lo que iba a decir?